Noticias de Bogotá, Transmilenio también ha cambiado su ritmo durante la cuarentena, pasó de los tumultos a la soledad. Fabián Forero de Redman Noticias hizo un viaje por un sistema que antes vivía colapsado y ahora está solito. La ciudad de la furia, con su sistema de la furia, vio pasar a una ruta H13 más bien mansa. Como cosa rara, había puesto reflejo de la cifra oficial que dice que Transmilenio funciona al 35% por estos días en los que los pasajeros habituales son ermitaños urbanos. Adentro ya no se escuchan a los vendedores ambulantes con acento de Bolívar. Las tragedias humanas por entregas dieron paso a los viajeros que ven en los buses rojos la única alternativa para atravesar esa cremallera de metal que es Bogotá. Los anónimos del asiento de al lado hacen parte, sin saberlo, de un mismo ejército, ese que combate sin tregua a un enemigo que no da la cara pero se manifiesta en los tubos donde todos nos colgamos o sigiloso recorre las piernas de su próxima víctima. Un combate donde hasta el conductor se blinda con cintas amarillas. Desde la ventanilla del H13 se ve la dimensión de la emergencia, la estación de la cien sin almas presurosas. En los héroes ya no hay ciclistas, ni jíbaros, ni jóvenes con cacerolas. La calle 72 tiene el comercio apagado. Chapinero ya no es chapinero, sino un lienzo de negocios cerrados. Las prendarias con nombres agringados ya no sacan de la olla los vaciados. La iglesia de Lourdes es la misma de hace 146 años, pero ya no perdona a los equivocados. El recorrido desde la 142 a la 39 con Caracas ya no dura 40 minutos como antaño. El viaje es un parpadeo de 20 minutos que simplemente anticipan cómo funcionará Transmilenio de ahora en adelante.